Son las noticias que van pasando, aunque hoy no es viernes, las repasamos. Marzo y el cuquito que asumió con fuerza y no es broma, no me frena nadie, calculó y cayó el corona. Esto es tener suerte, comento, una vez que gano, yo me compré un circo y a mí me crecen los senados. Cristino Argimón, qué situación la de su llamada, ¿se acuerdan? El tipo acordate la grabó, no le importa nada. David se explicó por qué le habló con toro tan seco, lo que no está claro me quedó, ¿quién era el tatueco? Son las noticias que van pasando, aunque hoy no es viernes, las repasamos. Fue el año en que tal Luis se probó, a ver si servía para la política y duró 120 días. Y es su verdadera vocación, él la ha descubierto, ir a recibir del exterior gente al aeropuerto. Departamentales hubo al fin, ganó Carolina, que ser presidenta es su ambición, más de uno opina. Yo no veo tanto que sea así, no sé por qué insiste, no es tan ambiciosa y además los reces existen. Son las noticias que van pasando, como hoy no es viernes, las repasamos. Con el presupuesto nacional estuvo salada, la pelea frente, coalición, no hubo acuerdo en nada. Bueno me corrijo que si no, lo bueno lo pierdo, hubo sí un acuerdo que fue estar bien en desacuerdo. El COVID no afloja y si vos sos artista o cantante, en el escenario sí es que estás parate distante. Si carneros tocan un lugar, ejemplos que han dado, Larva no estaría, pero en el boliche de al lado. Son las noticias que van pasando, aunque hoy no es viernes, las repasamos. Aunque no saben quién es quién por el tapabocas, muchos gestos se vieron igual, ¡ay qué cosa loca! Mucho ayuda el pelo preciso, o ya donaciones, no se ven las caras, pero sí se ven corazones. Se va el año, casi ya se fue y estamos contentos, que estuvimos siempre junto a vos en todo momento. Le deseamos mucha luz y amor a los orientales, que la paz y la felicidad reinen los hogares. A disfrutar, que el fin de semana sea genial, prende el polvo, saca el perro a pasear, hasta el año que viene, ¡vamos Uruguay! ¡Un Uruguay! ¡Un Uruguay! ¡Un Uruguay! ¡Un Uruguay! ¡Felicidades! ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades! ¡A qué manera de tocar el huevo! ¡Qué bien! ¡Qué huevista! ¡Qué huevista se perdió el huevista! ¡El sodre! ¡Huevón! ¡Medrita! ¡Gracias, gracias! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Acapás que no sabían esto? A ver, nunca se vio esto en televisión. Ya empezó el año 21 en Australia, en Nueva Zelanda, a las 10 de la mañana arrancaba el nuevo año. ¡Feliz año! 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 Hay mucha gente uruguaya que tiene familiares allá. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Mirá, mirá lo que se hizo, es el puente de las Américas, acá. Mirá, mirá. Mirá, mirá qué lindo. Hoy, esto fue hoy a las 10 de la mañana en Australia, ¿eh? Ahí está. Besos grandes a todos los uruguayos que están en Australia. Hay un montón de uruguayos allá. Bien, besos grandes. Mirá lo que es eso. Es un clásico, ¿eh? Los fuegos son un clásico. En el puente ese. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Mirá, mirá que toma, mirá que toma esa. Bien. Mirá. ¡Oh, mirá todo, mirá! ¿Y que cinde? Parque Miramar. No, no, no.